Bueno, aquí estamos. Todo el mundo de Despierta América. Yo sé que no me quieren ver a mí. ¡Lo tienen! ¡Saluda a Despierta América! Ahí lo tienen, ahí lo tienen. Este viernes en VIX empieza Montecristo. No se lo pueden perder, son seis capítulos. William es el protagonista y es el productor ejecutivo. Mi amor, quiero una foto contigo. Ahí se armó, ahí se armó, ahí se armó. ¡Se armó la foto! ¡Se armó! ¡Vale, vale, qué foto! ¡Ve, ve, William, ve!